El ritmo nos contagia, no dejes que se debaren las moscas El ritmo nos contagia, no dejes que se les paren las moscas La noche nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos espanta por las moscas en el bar La noche nos libera con un grito ¡Oh, yo, yo! La noche nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos espanta por las moscas en el bar La noche nos libera con un grito ¡Oh, yo, yo! Levantando yo la mano, desechando el malo El ritmo nos contagia, no dejes que se les paren las moscas El ritmo nos contagia, no dejen que se les paren las moscas La noche nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos espanta por las moscas en el bar La noche nos libera con un grito La noche nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos espanta por las moscas en el bar La noche nos libera con un grito Levantando yo la mano, desechando el malo La noche nos envuelve con un grito La noche nos envuelve con un grito Levantando yo la mano, desechando el malo La noche nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos envuelve con un feeling de unidad La gente nos espanta por las moscas en el bar La noche nos libera con un grito Voy yo Voy yo Para toda la poca es un bar Levantando yo la mano, desechando el malo Levantando yo la mano, desechando el malo